Los árboles. Un cuento escrito por el autor alemán, Hermann S. Lee el cuento y responde las siguientes preguntas con oraciones completas en español. Según el autor, ¿a qué se parecen los árboles? ¿Qué pasa con las personas que saben hablar con los árboles y escucharlos? ¿Los árboles predican doctrinas y recetas? ¿Qué predican los árboles? El árbol dice, soy vida de la vida eterna. Ahora, ¿qué significa eso? Única es mi forma, dice el árbol. ¿Qué significa eso? Según el árbol, ¿de dónde viene su fuerza? El árbol confía que su tarea es sagrada. ¿Por qué es importante tal confianza? El árbol implora, estate quieto, contémplame. ¿A quién se lo pide y por qué? Según el árbol, el autor, ¿quiénes son más sabios que las personas? ¿Qué sucede cuando aprendemos a escuchar a los árboles? Gracias por compartir tu opinión.